Hoy vamos a hablar de una carta secreta escrita por el físico y matemático inglés Isaac Newton, en la que hizo una profecía sobre el regreso de Jesús a la Tierra en el año 2060. Esta noticia ha conmocionado a muchos porque Newton es un icono de la ciencia. Pero muchos olvidan que también era teólogo, entregado al estudio de Dios, y alquimista y quizás numerólogo. Descubrió la ley de la gravedad universal en 1685. Sin embargo, Newton fue mitificado por la ciencia mecanicista y censuraron sus otros estudios en ciencias ocultas, alquimia y cábala. Escribió un manuscrito en el que dice la fórmula para alcanzar la inmortalidad a través de una sustancia que transforma los metales en oro y que se considera el elixir de la vida. Newton aseguró en una carta secreta fechada en 1704 que Jesucristo regresaría en el año 2060, que había descubierto analizando la Biblia, en concreto el libro de Daniel, y ampliado en las profecías de éste. Según sus cálculos, el mundo terminaría en el año 2060, 1260 años después de la fundación del Santo Imperio Romano en el año 800. Jesús regresa para establecer un reino floreciente y eterno. La creencia de Newton era que Jesús reinaría mil años en la tierra. Para muchos científicos, admitir que Newton era un fiel creyente en la Biblia y en las ciencias ocultas ha sido un duro golpe, pero debería motivarles a preguntarse si ellos viven en un mundo de fantasía. Respetando todos los puntos de vista sin radicalizarse en nada, el tema de la segunda venida de Jesús es muy delicado, amigos. ¿Qué pasaría si Newton hubiera acertado en sus cálculos? Eso no es garantía de nada porque, aunque sus operaciones matemáticas fueron correctas, no significa que el libro original de Daniel, en las cuales se basó, estuviese en lo cierto en su predicción. Os voy a leer un fragmento de un libro donde sintetiza lo que muchos creyentes creen que sucederá sobre la llegada de Jesús. Jesucristo tomará su lugar como rey del cielo y de la tierra. Establecerá su gobierno sobre la tierra cuando venga, y la iglesia se perderá en parte de ese reino. El Señor gobernará a toda la gente de la tierra en paz por un periodo de mil años. Dice que, aunque Jesús vino por primera vez a la tierra en un humilde establo y durmió en un pesebre de heno, no será rechazado en su segunda venida, porque todo oído lo oirá y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Hay más citas, por ejemplo, Apocalipsis dice que él será recibido como señor de señores y rey de reyes. Muchísimos creyentes, personas profundamente devotas, están convencidas de que Jesús realmente va a regresar y va a establecer una edad de oro en la humanidad. Todo esto es un misterio, pero llama la atención el hecho de que una figura científica tan importante como Newton se hubiera centrado en eso y en hacer cálculos y matemáticas en base a libros como el libro de Daniel.